Gendarmería detuvo a cinco sujetos en posesión de seis armas de fuego y municiones de alto calibre en el estado de Tamaulipas. Elementos de la División de Gendarmería de la Policía Federal, aseguraron en el estado de Tamaulipas a cinco sujetos que transportaban en cuatro vehículos, dos armas largas de alto calibre y cuatro armas de fuego cortas, junto con 20 cargadores y 336 cartuchos de diferentes calibres. La detención se registró cuando agentes de la Gendarmería realizaban acciones de seguridad en las inmediaciones de la colonia Morelos, en el municipio de Altamira y tuvieron contacto con los conductores de cuatro vehículos, mismos que al notar la presencia policial intentaron huir del lugar sin éxito. Por su parte, personal de la División de Gendarmería solicitó a los cuatro conductores y sus acompañantes descendieran de los vehículos, a fin de realizar una inspección de seguridad, mismos que bajaron de las unidades sin inconvenientes. Durante la revisión, los agentes federales localizaron dentro de los vehículos, cuatro armas de fuego tipo escuadra, y dos armas de fuego largas de alto calibre, junto con 20 cargadores y 336 municiones de diferentes calibres. Ante el hallazgo, elementos de la Policía Federal pusieron a disposición del Ministerio Público a los cinco presuntos responsables. Más información en el blog del narco.com